Hay una historia que está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, de una mujer, una mujer llamada la Tsunamita. ¿Cuántos conocen la historia de la Tsunamita? Esta mujer que vivió cosas fuertes, cosas muy personales, particulares, como cada uno de nosotros vivimos. Y lo primero que, antes de leerte un poquito la historia para introducirnos, porque quizás hay alguien que no la conoce o conociéndola hay detalles que a veces no recordamos. Gracias. Lo primero que quiero compartir con vos es el significado en hebreo de la palabra, del nombre. ¿Sabés que el nombre que cada uno de nosotros tenemos tiene un significado? En la antigüedad vemos, en el pueblo de Israel vemos, que el nombre pesaba muchísimo en la vida que iba a tener ese hombre, esa mujer, ese joven, que le ponían el nombre según lo que iba a ser esa persona. Y bueno, acá lo primero que quiero compartirte es acerca de esta mujer, lo que significa Tsunamita. Tsunamita significa mansedumbre. Tsunamita significa ser una persona mansa, pacífica, una persona que sabe descansar, una persona que sabe descansar, una persona que, como nos compartía Gastón recién, ¿no? que el Señor nos decía, yo le doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, esta mujer Tsunamita, su nombre significa eso, significa mansedumbre, quietud, significa ser una persona pacífica, saber esperar, saber esperar. Y en Mateo 11, 29, ahí nos vuelve a hablar la palabra del Señor acerca de esto, ¿no? Que tenemos que aprender a ser como Él, dice la palabra, que tenemos que aprender a ser mansos para poder hallar descanso. Y a veces cuando tenemos problemas, Iglesia, lo menos que somos es manso. No sé qué entendés vos por manso, pero manso tiene que ver con quietud, con no desesperarnos, con no salir corriendo de un lado para el otro, con saber, saber a dónde tenemos que ir. La paz, nos compartía Gastón, ¿no? Que la paz nos hace tomar buenas decisiones. Cuando estamos turbados, preocupados, angustiados, no tomemos decisiones. Cuando estamos enojados, no tomemos decisiones. Cuando estamos desesperados y no sabemos para qué lado correr, no tomemos decisiones. Nos tenemos que quedar así, mansos, quietos, esperando a ver qué es lo que tenemos que hacer, con certeza, para poder dirigir esa decisión, esa flecha, al lugar donde Dios nos quiere llevar y no perder nuestro tiempo y no perder muchas veces, no solo el tiempo, sino muchas cosas en nuestras vidas. Quiero leerte un poquito, salteando algunos versículos, pero casi, casi la historia completa de esta mujer tsunamita. Dice, aconteció también en aquel día que pasaba el liceo por Zunen y había ahí una mujer importante que lo invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, mirá aquí ahora, yo entiendo que este es un varón de Dios el que pasa siempre por casa, es un varón santo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando él pase y venga a nosotros, se quede allí. Y aconteció que un día vino por ahí, se quedó en aquel aposento y ahí durmió el varón de Dios. Entonces, dice, Giesi, su criado, la llama a esta tsunamita y cuando la llama, viene ella delante de él y le dice, Giesi, su criado, dile, he aquí, tú has sido solícita con nosotros, con todo este esmero, ¿qué querés que hagamos por vos? ¿Necesitás algo? ¿Necesitás que hablemos al general o al rey? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, ¿qué pues haremos por vos? Y ella dijo, no necesito nada. Pero Giesi le dice al profeta, ella no tiene hijo y su esposo es viejo. Dijo entonces el profeta, llamala, y él la llamó. Y cuando ella vino, le dijo, el año que viene, por este tiempo, vas a abrazar un hijo. Y ella le dice, no, señor, mío varón de Dios, Dios, dura cosa me has dicho, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a su hijo al año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los cegadores, y le dice, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dice, anda y llévaselo a la madre. Y habiéndole ella tomado, lo trajo, y lo puso sobre sus rodillas hasta el mediodía, y el muchacho murió. Entonces ella subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se fue. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados, y que pongas en las anas algunas cosas, porque yo voy a ir al varón de Dios. El esposo le dijo, pero no es tiempo de luna nueva. Ni el día de reposo, pero ella le dijo, paz. Después dice que se fue con el criado, y partieron hacia ahí. Y cuando llegaron al lugar donde estaba el varón de Dios, salió el criado, y le dijo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Estás bien vos, tu hijo, tu familia, tu esposo? Y ella dijo, bien. Luego, cuando ella llegó a donde estaba el varón de Dios, ella le dijo, ¿acaso pedí yo un hijo? ¿No te dije yo que no te burlaras de mí? Entonces, le dijo Jesí, el varón de Dios lo mandó a Jesí, su criado, a que vaya por delante y ponga el báculo encima del niño. Y él dijo a la madre, vive Jehová y vive mi alma, que no te voy a dejar. Entonces, dice que se levantaron y fueron hasta su casa. Y entrando ahí, entró el varón de Dios a esa habitación y oró por el niño. Y el niño resucitó. Y él luego salió y se lo entregó a su madre. Y dice que ella, si hació, lo tomó fuertemente al varón de Dios y no lo dejó. Pero adoró después que vio el milagro que había hecho. Esta historia es muy particular. Es una historia fuerte, a menos para mí, a mi entender. Es una historia muy fuerte de una mujer que, como vemos acá en la palabra, dice que era una mujer que lo tenía todo. Era una mujer del pueblo. Era una mujer importante. Por eso cuando le preguntan qué necesitan, ella dice, no necesito nada. Ella hablaba con el rey, hablaba con las autoridades del pueblo. Era una mujer reconocida, una mujer de mucho dinero. Pero acá encontramos una historia. Y lo primero que el Señor me marcaba, querida iglesia, para compartir con vos acerca de esta historia, es que esta mujer, a pesar de que era una mujer importante y que iba y venía y que tenía muchas actividades en el pueblo, ella supo reconocer que el profeta era verdaderamente un varón de Dios. Quizás nosotros en este tiempo, en esta era que nos toca vivir, en este siglo, digo yo, andamos de acá para allá con muchas cosas, con muchas actividades, con muchas turbaciones en nuestra mente, preocupaciones. Pero tenemos que aprender, como venimos hablando desde acá una y otra vez, a reconocer, a reconocer primeramente quién es Dios, querida iglesia, y a ponerlo a Él en el lugar que le corresponde. Porque de Él vamos a recibir ese descanso, de Él vamos a recibir esa paz, de Él vamos a recibir la provisión, de Él vamos a recibir la guía, de Él vamos a recibir la sanidad, la libertad y todo lo que vos y yo estemos necesitando. Esta mujer, la Tsunamita, me impacta porque ella reconoció, reconoció que el profeta no era cualquier profeta. Porque en esa época había muchos profetas, iban y venían los profetas. Ella dijo, este profeta es varón de Dios. Y no solo eso, ella habla con su marido y dice que le hacen un lugar especial para el profeta. Acá hemos leído que ella levanta paredes, toma esa decisión, ella tomó la decisión. Me gusta esto de esta mujer, ¿no? Que ella reconoció y tomó una decisión. Primero quiero decirte en esta noche ya que Dios quiere que lo reconozcamos. Dios quiere que sepamos quién es Él, que lo pongamos en el lugar que a Él le corresponde, en ese primer lugar y que tomemos la decisión. Que tomemos una decisión. Necesitamos cada día tomar la decisión de buscarlo. Necesitamos cada día. Acá vemos que esta mujer hizo una habitación, puso una cama, puso una mesa, creó una intimidad, preparó. Preparemos cada día nuestro corazón para encontrarnos con Dios. Preparemos nuestro corazón para tener intimidad con Él. Entremos a ese lugar de intimidad. Entremos a ese lugar. Mirá lo que dice Mateo 6, 6. Mas ustedes cuando oren entren en la habitación y cierren la puerta. El Señor quiere estar con nosotros. Dios quiere que vos y yo le demos ese lugar. Dios quiere que tomemos como la Tsunamita esa decisión de cada día presentarnos delante de Dios, de apartar ese tiempo. Porque ella tuvo que apartar tiempo y no solo tiempo. Había ahí una mujer comprometida, puso dinero. Ella fue y compró una cama y compró todo lo que necesitaba. Ella construyó en su casa algo especial para el profeta. Y nosotros somos lo especial para Dios. Dios hoy no nos pide ese tipo de cosas, pero Dios nos pide, dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere tu corazón, iglesia. Dios quiere tu corazón. Dios quiere ese reconocimiento, esa adoración, ese lugar que Él quiere tener en nuestra vida. Esta Tsunamita lo entendió. Y después de esto, cuando vamos leyendo la historia, en el versículo 13, nos dice que el profeta le pregunta a través del criado, le dice, andé y preguntale, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Qué podemos hacer? Porque acá lo que Dios me hablaba es que cuando vos y yo lo reconocemos, lo ponemos a Él en primer lugar, cuando vos y yo no estamos tan turbados y preocupados por todo lo que necesitamos, las bendiciones de Dios dice que se nos añaden, ¿verdad? Cuando buscamos a Dios y lo ponemos a Él en primer lugar, todas las bendiciones que Él tiene son añadidas a nuestra vida. Y el profeta, que es símbolo de Dios para nosotros hoy, quería añadir bendición a esa mujer, quería añadir bendición. Ella le dijo, yo no necesito nada. Y a veces quizás nosotros pensamos que no necesitamos nada, que no necesitamos entrar en ese lugar de intimidad. Estamos bien así. Esta mujer creía que ella estaba bien. Ella dijo, no necesito nada, estoy bien, tengo todo. No necesito que intercedas por mí, no necesito nada. Y a veces nosotros estamos de esa manera, creyendo que no necesitamos nada. Cuando tenemos urgentemente una necesidad, que es la de encontrarnos con Dios, la de escuchar qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque entendemos muchas veces y sabemos cuál es el propósito como iglesia. Pero cuál es el propósito personal que Dios tiene conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con vos? Porque dice la palabra que Él puso en cada uno de nosotros, como en esta zonamita. Ella era una mujer reconocida, que tenía una tarea importante. Él quiere usar tu vida, iglesia. Él puso algo en vos. Él puso dones, talentos. Nos hablaba anoche que nos quiere dar entendimiento, sabiduría, que quiere que lo conozcamos más. Porque en Dios hay muchas riquezas. Hay misterios que Dios quiere que vos y yo los entendamos para poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Dios no quiere que vivamos preocupados y turbados como aquellas personas que no lo conocen a Él. Ahora muchas veces nosotros, teniéndolo a Él, a Cristo en nuestro corazón, no lo conocemos. Y andamos igual turbados y preocupados. Y no entregamos. Porque tenemos tantas cosas como esta zonamita que creemos que no necesitamos nada. Ella honraba al Señor. Ella se comprometió. Pero pensaba que no necesitaba nada de parte del profeta. Y quizás vos venís y servís al Señor con todo tu corazón. Y honrás al Señor con tu diezmo, con tus siembras, tu ofrenda, tu tiempo, tu adoración. Pero Dios quiere más. Dios quiere todo. Dios quiere tu corazón. Dios quiere bendecirte. Dios quiere añadir, añadir bendición a tu vida. Esta mujer me impacta en esta parte porque cuando el profeta le dice al criado, fíjate si necesita algo. No sé cómo habrá hecho el criado, pero vivo, habrá averiguado. No sé cómo se habrá manejado. Me encanta. Porque sacó información. Era una mujer reconocida. Y el baile dice al deseo, bueno, sí, mirá, hay algo. No tiene hijo. Y su marido, habrá mirado al marido. Me gusta lo que dice la palabra porque lo aclara. Y el marido es viejo. Reina Valera dice eso, no lo digo yo. Mirá. Y su marido es viejo. Y no tiene hijo. Y ella dijo, no necesito nada. Así estoy bien. Querida iglesia, en esta tarde de parte de Dios, quiero decirte que quizás pensás que no necesitas nada más, que así estás bien, pero Dios tiene más para darte. Dios, como cantamos acá, quiere llenarnos. Dios quiere mostrarnos su gracia, su misericordia, rodearnos de su favor. Dios quiere usar tu vida, quiere llenarte de su presencia. Y a veces decimos, no, yo estoy bien, así estoy bien. Yo no necesito nada. Y corremos riesgos de convertirnos en religiosos. Ay, pastora, ¿qué está diciendo? Corremos riesgos de venir a la iglesia por costumbre. Corremos el riesgo de leer la Biblia por costumbre. Corremos el riesgo de pensar que no necesitamos de los demás. Que no necesitamos que nadie nos enseñe nada. Ya lo sabemos todo. Que Dios nos guarde de eso, iglesia. Que Dios nos guarde de eso. Porque si yo hoy tengo en mi corazón que no necesito nada, que ya lo sé todo, bueno, necesito todo. No entendí nada. Aprender a escuchar, aprender, aprender a recibir. Porque de quien vos menos te imagines. Dice la palabra de Dios que aún las piedras pueden hablarnos. Y a veces Dios nos habla a través de personas o de circunstancias que decimos, esto ni me lo hubiera imaginado. Seamos humildes, como dice la palabra, la zonamita, mansa, pacífica, como hemos leído en la palabra, sean como yo, mansos y humildes de corazón y hallarán descanso. Necesitamos, de parte de Dios, esa paz y ese descanso. Porque muchas veces nos sentimos cansados y agobiados. Muchas veces, con muchas cosas. Estamos como Marta, con muchas cosas. Y no porque nosotros queremos. Porque quizás, mujer, varón, sobre tu espalda hay mucha responsabilidad. Pero hoy el Señor te dice, entregame todo eso. Poneme a mí en primer lugar, confía y descansa, porque yo voy a ser. Amén. Dios obra, Dios obra. Y dice que cuando el profeta se entera que ella no tiene hijos, la manda a llamar. La manda a llamar. Y le dice, ahí le dice, dentro de un tiempo, en esta fecha, vas a abrazar un hijo. Y ella le contesta de una manera muy extraña. No hagas burla de tu sierva, no te burles de mí. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasaba con la zonamita, Padre? Porque la reacción de ella, su respuesta, fue una respuesta muy dura, a mi entender, al profeta. No te burles de mí. ¿Por qué pensaba que el profeta se podía burlar? Y bueno, sí, sí, yo creo que ella pensaba que... Ahí no dice, ahí solamente dice que no tenía hijos y dice que su marido era viejo. Pero yo creo que esa mujer no podía tener hijos. No nos habla de una esterilidad, al menos la palabra no lo dice. Pero era una mujer que quizás durante un tiempo estuvo buscando y nunca quedó embarazada. Y lo dijo, ya está. Pero en su corazón, en su corazón, en tu corazón. Dios me hablaba de esto. En tu corazón hay sueños que dejaste quizás enterrados, que dijiste, bueno, será que ya está. Que ya pasó el tiempo. Ya está. Ella lo veía imposible. Ella lo veía imposible. Dios me hablaba acerca de la palabra esta, ¿no? De Jeremías, donde habla de los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros y que Dios conoce tu necesidad, Iglesia. Dios sabe lo más profundo de mi corazón. Dios sabe los anhelos. Y hay anhelos que ni siquiera los oramos, los hablamos con el Señor. Son anhelos que están ahí. Hay cosas que quizás están ahí, como ya pasó el tiempo. Ya está, decimos. Y para ella era algo imposible. Por eso decía, no te burles de mí. No vengas a decirme algo que yo ya intenté un montón de veces y no pude. ¿Qué me estás diciendo, profeta? Yo creo que la zonamita medio como que se lo dijo, no sé si enojada, pero habrá levantado un poco la voz. No te burles de mí. Y a veces nosotros estamos así con el Señor. Cosas que Dios nos dijo y que ya pasó mucho tiempo y que decimos, bueno, ya. Y quizás en algún momento, después de tiempo, vuelve a hablarnos de alguna manera al Señor y decimos, Señor, otra vez esta palabra, yo ya oré, ya creí, ya tuve fe, ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero no pasó nada. ¿Otra vez, Señor? ¿Otra vez? Jeremías 32, 27, dice que para Dios nada es imposible, nada. Y para esta mujer, tener un hijo era imposible, Iglesia, por deducción. No sé si era estéril, pero sí sé que su esposo era ya viejo y que seguramente ella intentó muchas veces y no podía quedar embarazada, no podía. Y dijo, bueno, tener un hijo no es para mí, me voy a dedicar al pueblo, me voy a dedicar a ser una mujer. Dice que era una mujer que ayudaba mucho a la gente, una mujer de dinero importante, que estaba con las autoridades del pueblo, muy reconocida. Era muy reconocida la Tsunamita. O sea, puso toda su energía y todas sus fuerzas en otra cosa. Y el sueño quedó a un costado. Y quizás en esta noche, algunos de los que están acá, estén o hayan pasado por eso. Digan, bueno, yo creí cuando Dios me dijo que me iba a sanar. Yo creí cuando Dios me dijo que iba a hacer, que iba a restaurar, que iba a... Pero no pasó nada. Bueno, ya está. Ya está. Voy a servirlo, voy a leer la palabra, voy a venir a la iglesia. Pero eso ya está. Y para Dios no hay nada imposible. Y Dios se lo demostró. Porque dice en el versículo 17 que esta mujer dio a luz. En el tiempo que el profeta le dijo, vas a abrazar a un hijo. Ella concibió un hijo y dio a luz. En Número 23, 19 dice la palabra del Señor. Él dijo, ¿y no lo hará? El Señor habló, ¿y no lo ejecutará? Sí. Cuando Dios nos da una palabra, Dios quiere ejecutar sobre nosotros esa palabra. Pero a veces nosotros creemos, tenemos fe, oramos, esperamos y después lo dejamos, lo corremos. Porque a nuestro entender ya pasó mucho tiempo, ya está. Y Dios en esta noche quiere decirte que no está, que para Él nada es imposible. Y que Él, si te dio una palabra, Él la va a cumplir. Amén. Porque tenemos un Dios que es fiel. Y en esto también lo vemos entre el versículo 19 y 20. Porque dice que ese hijo, ese hijo nació, creció y hasta estaba trabajando con el padre en el campo, dice, con los criados. Y de pronto, ¿qué sucedió? Dice que el muchacho o el adolescente, no dice la edad, pero que se empezó a agarrar la cabeza, le dolía la cabeza. Me duele, me duele, me duele. Y el padre dijo, vayan y déselo a la madre, yo no sé qué hacer. Vayan, llévenlo con la madre. Y cuando la Tsunamita lo recibe, dice que se queda con él. Y dice la palabra que murió en sus rodillas. O sea, no me puedo imaginar, no me puedo imaginar lo que pasaba por la mente, por el corazón y por las venas y las arterias de esta mujer en ese momento. Cuando viene el profeta, le dice, vas a tener un hijo. Y ella le dice, no te burles de mí, viene el hijo, nace. O sea, muchas veces, querida iglesia, muchas veces, Dios nos habla, muchas veces. Y Dios me decía esto, y te lo tengo que decir así, espero lo entiendas. Dios me decía, si lo hice una vez, lo voy a hacer dos, lo voy a hacer tres, lo voy a hacer cuatro, lo voy a hacer siempre. Porque no te olvides una cosa. Cuando el profeta le dice a la Tsunamita, vas a abrazar un hijo de acá al tiempo señalado, eso sucede. Y en muchos de nosotros sucedieron milagros. Vimos la mano de Dios. Dios nos dijo algo, nos dio una palabra, esa palabra se cumplió. Vimos, estuvimos, experimentamos con fe, experimentamos algo. Una sanidad, experimentamos una provisión, experimentamos. Si yo te diría, iglesia, levantá la mano, creo que todos podrían levantarme la mano y decir, sí, sí, sí. Yo una vez, dos veces, o siempre, o, 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 o. No sé. Pero esta mujer experimentó que lo imposible para ella, para Dios, era posible. ¿Qué sucedió ahora? Y yo le decía, Dios, por favor, enseñame, hablame, acá hay algo, acá hay algo, hay algo muy, muy profundo y yo quiero entenderlo. Quiero saber de esto. ¿Por qué? ¿Por qué se muere su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas, iglesia? ¿Por qué pasa todo esto? Y yo decía, señor, pobre mujer, yo no sabría qué decirle si estoy ahí con ella. ¿Qué podés decirle a una mujer en semejante situación? Sin embargo, seguimos leyendo la palabra y realmente, querida iglesia, realmente es una mujer que para nosotros tiene que ser en muchas áreas un ejemplo. Porque esta historia, cuando seguimos leyendo, dice que ella agarró al hijo muerto, muerto. O sea, ese hijo que se murió. Su sueño, su esperanza, se murió. ¿Pero qué hizo ella? Ella lo puso en la cama que había preparado para el profeta. Y dice que lo dejó ahí muerto, lo dejó ahí muerto y lo mandó a los criados y le dijo, vayan y le piden a mi esposo que prepare, que prepare un asna, porque tenemos que ir a ver al profeta. Provisión, un asna, todo lo que necesitaban para llegar a donde estaba el varón de Dios. Claro, cuando nosotros pasamos por alguna circunstancia difícil, estamos orando, ayunando, venimos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, tratamos de vivir en santidad y las cosas empiezan a ir para atrás, para atrás. Empieza, se rompe una cosa, se rompe la otra, nos enteramos de esto, nos pasa tal cosa, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué es esto, Señor? ¿Cómo actuamos iglesia en ese momento? Y a mí me gusta tomar el ejemplo de ella. Porque ella dice que cuando lo mandó a los criados, primero agarró la situación, esa situación difícil, esa situación que por un instante de dolor, de frustración, de bronca, de enojo, de, 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 no sé, no sé las cosas que pasarían. Totalmente turbada, confundida, porque yo no le pedí un hijo, me dio un hijo, lo críe, lo atendí, lo amo, y ahora se me muere en mis rodillas. ¿Qué es todo esto? Que tengamos una situación semejante, que no entendemos cuántas situaciones, creo que todos las vivimos, situaciones por las que pasamos, que no comprendemos. Estamos haciendo bien los deberes y decimos, ¿por qué me pasa esto? Miramos al otro, miramos al otro y nosotros, Señor y yo, ¿para cuándo? Necesito la sanidad, necesito la sanidad, vengo al altar cada vez que hay un domingo de sanidad, paso, creo, me oran, me ungen, oro en casa y, ¿qué pasa? Hago todos los deberes, ¿y qué pasa, Señor? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esta situación? Y lo primero que Dios me hablaba era acerca de la actitud. Porque cuando el esposo prepara las asnas para ir, le pregunta a los criados, pero no es día de luna llena, no es día de reposo, ¿por qué tiene que ir a ver al profeta? Porque ellos tenían tradición y costumbres y no era el tiempo de subir a llevar ningún sacrificio, no era el tiempo, ¿a qué vas? Y ella le dijo, paz, Dios nos vuelve a hablar de lo mismo hoy, paz, tené paz. Ella sabía, ella había dejado su situación, su hijo muerto en las manos de Dios. Lo había dejado ahí, en ese lugar de búsqueda, ahí, en oración, en ese lugar que ella había preparado para el profeta. La cama, la habitación, ahí mismo lo puso, lo dejó ahí, en las manos de Dios. Si hay alguna situación difícil en tu vida en esta noche, en este tiempo, en estos días, algo que parecía que estaba bien, pero de pronto se desmoronó todo. Algo que hace tiempo venís orando, creyendo, pero que no llega y que parece que, pero después se desvanece. Porque, volvelo a poner en las manos de Dios, porque primera de Pedro, y ahí me llevaba el Señor, primera de Pedro 1.7, dice que la fe, nuestra fe, se prueba, y se prueba con fuego. Y lo que Dios me hablaba, es que esta tsunami, cuando recibió su hijo, ella no tuvo fe, ella le dijo al varón de Dios, no te burles de mí, y recibió lo que Dios le había dado. Pero Dios necesitaba, necesitaba que esa mujer pudiera entender aún más y conocer aún más, que ella pudiera palpar que lo que Dios le había dado a través del profeta, lo había perdido. Entonces, ahora ella decidió, por sus propios medios, ir al profeta, ir a Dios con esa necesidad. Porque a veces pensamos que no necesitamos, y Dios nos da y nosotros nos sentimos re-bendecidos. Ah, capaz que me lo merezco, porque estoy haciendo bien los deberes. No, no, no nos merecemos nada, todo es por gracia. Pero ahí, en la palabra de primera de Pedro 1.7, nos habla de que la fe necesita pasar por fuego, por una prueba. Y a veces simplemente es eso. ¿Dios quiere, Dios quiere, a través de esa situación, con ella? Mirá, yo me anoté tres puntos acá en esta parte. Primero, a través de esa situación, cuando Dios quiere probar nuestra fe es para purificarla, para quitar toda impureza, porque nuestra fe necesita ser una fe genuina. Y Dios la prueba, la pasa por fuego, como el oro, dice. Porque cuando vos pones el oro en el fuego, dice que cuanto más calentamos el fuego, todas las impurezas suben, y el oro queda limpio. Segundo, para establecerla, porque solo se establece lo que fue probado. Cuando tu fe es probada, vos te establecés en Dios, te afirmás. Tu confianza es una confianza firme, que permanece, que persevera, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y esta sunamita necesitaba eso. Esta sunamita necesitaba pasar por esta prueba. Para poder entender quién era Dios verdaderamente. Para poder entender el poder de Dios a través de ese profeta. Para poder valorar. Porque cuando perdés, valorás. Primero entendés, y después cuando recuperás, ¡Uy, cómo valoramos lo que antes no hacíamos! Cuando nuestra fe es establecida, crecemos en confianza, en perseverancia. Y tercero, el Señor permite que nuestra fe sea probada para poder ser de testimonio. Para poder compartir con otros. Para poder decirle, mirá, yo pasé por ahí, Dios me levantó, me sanó, tranquila. Tené paz. Tené paz. Dios lo puede hacer, Él es el Dios de los imposibles. Pero porque lo vivimos, porque lo vivimos. Andá a decirle a una persona que está enferma. Andá a decirle a una mujer que está con sus dolores de parto. ¿Qué hace una mujer cuando está con sus dolores de parto? Y viene el marido y le dice, bueno, tranquila. No quiero que me digas. ¡Sale de acá! No tenés ni idea de lo que estoy pasando. ¡Andate! Pero cuando va otra mujer que pasó por lo mismo anteriormente, le habla de otra manera. Y se recibe de otra manera. Entonces, Dios necesita que nosotros pasemos por ahí para poder compartirle al otro, para poder ser compasivos. No, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Hay alguien en medio de un dolor y la palabra dice. Pero no es lo mismo decir la palabra dice desde una persona que no vivió tu dolor a que lo diga una persona. La palabra dice y la verdad que yo pasé por esto, esto, y esta palabra me sostuvo, me levantó. Nos convertimos en otra clase de personas. Nos convertimos y nos asemejamos, como dice la palabra, más a Jesús. Dice que ella va al profeta, el profeta le dice a su criado, mirá, ahí viene la tsunami. El profeta dijo, algo pasó. Andá y preguntále cómo está, porque, claro, ¿a qué viene? Si no tiene que ver. Algo pasó, el profeta se la veía venir. Pero dijo, Dios no me lo reveló. Andá y preguntále qué le pasó. Y dice que el criado va y le pregunta, ¿estás bien vos? ¿Estás bien? Y ella le responde, bien. Bien. No se quejó, no le empezó a contar al criado todo lo que había vivido y que vino desde allá, desde su casa, para buscarlo con el calor o con el frío o en medio del sol o en medio del barro o del polvo de la tierra en ese tiempo. Yo no lo sé. Lo único que sé, que esta mujer a mí me enseña a que en medio de su situación, un hijo muerto que dejó en la casa, en la cama, en la habitación, que le preparó a ese profeta, cuando vienen y le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien? Ella responde, bien. Cuidemos nuestra manera de hablar. Cuando estamos en medio de situaciones de lucha, de prueba, cuidemos lo que hablamos. Cuidemos lo que hablamos. Quiero compartirte algunas cositas más y ya vamos a ir cerrando. Cuando ella va y se encuentra con este varón, ella le cuenta lo sucedido. Y dice que el profeta lo manda a su criado y dice, anda, lleva mi báculo y le da las indicaciones. Para que ore, para que apoye sobre ese niño y ese niño resucite. Y nosotros muchas veces cuando estamos en medio de situaciones difíciles, pedimos, pedimos que oren por nosotros, que intercedan. Pero Dios quiere algo más. Dios quería tener con ella ese encuentro. Dios quería que ella experimentara como quiere que experimentemos nosotros. En esa intimidad, algo más que el orar por mí. Orá por mí. Y está bueno y hay que pedir oración. Pero también hay que saber a quién pedimos oración. No empieces a pedir oración a todo el mundo. Primero orá a vos. Y tenés que saber a quién. Porque a mí me llama la atención que ella no lo compartió con el esposo y tampoco con el criado. Pero sí con el profeta. Busquemos siempre la persona indicada para hablar de nuestros asuntos. Busquemos siempre la persona indicada para pedir oración. Busquemos siempre la persona y sobre todo al Señor de quien va a venir la respuesta que nosotros necesitamos. Primero lo que me enseña es que esta mujer descansó en Dios cuando puso en sus manos a su hijo muerto, cuando lo puso ahí sobre esa cama. Cuidó su manera de hablar dos veces. Dos veces. No estuvo poniendo primera y diciéndole a la lengua, vamos. Mientras tomamos unos mates, nos quejamos y hablamos hasta que nos cansemos. No. Fue prudente. Fue prudente. Y Dios nos manda a ser prudentes. Dios nos manda a sujetar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Dios nos manda a sujetar nuestra lengua. Dios nos dice que nos da su espíritu, tenemos a su espíritu que nos da dominio propio. Dios nos manda a sujetar nuestra lengua. 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 Encontró con el profeta y le cuenta lo sucedido. Ella le dice algo, en el versículo 28. Dice primero que cuando vio al profeta se aferró a sus pies. Dice, lo hació por los pies y ahí no se soltó. Cuando estás en medio de una situación difícil, aferrate al Señor. Y quédate ahí, en esa quietud, en ese descanso, en esa paz que Él nos da. Y ella le dice, no te dije que no te burlaras de mí. Yo creo que Eliseo no entendía nada. Eliseo no entendía. Muchas veces no entendemos, iglesia. Ni aún los líderes, ni los pastores. No entendemos por qué suceden las cosas que suceden. Porque sólo Dios sabe y conoce todas las cosas. Pero dice en el versículo 30, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Una mujer prudente, una mujer decidida, una mujer determinada, una mujer esforzada. Porque se fue por un largo camino en medio del sol o de la noche hasta llegar al que sabía, que tenía esa respuesta que ella necesitaba. Y dice la palabra de Dios, y así termina esta historia. Que entra el profeta, va con ella hasta su casa y entra a la habitación. Y se pone arriba de ese muchachito adolescente que estaba muerto. Y dice que pone la nariz con la nariz del muchacho, los ojos con los ojos, la boca con la boca. Se pone todo así y comienza a orar. Y de pronto ocurrió el milagro. Y ese muchacho, ese niño, ese joven resucitó, volvió a la vida. Y dice el profeta, manda a llamar a la tsunamita. Y cuando estaba ahí a la puerta, le dijo, ahí está tu hijo. Y se lo entregó vivo. Claro, decimos, pero ¿por qué tuvo que pasar esto? Y bueno, porque Dios conoce tu corazón y el mío. Porque Dios sabe lo que vos necesitas y lo que yo necesito. Porque aunque a veces pienses que no necesitas nada, necesitas un montón de parte de Dios. Quizás muchas veces pensás que tu fe es firme. Y Dios, en medio de una situación, te muestra que nada que ver. Que tu fe necesita verdaderamente pasar por el fuego de la prueba. Para que pueda ser una fe genuina, firme, que permanezca. Porque Dios quiere de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que entendamos quién es Él. Y quizás vos decís, hace tanto ya que estoy esperando mi milagro. Y muchas veces creí. Y digo yo, ¿será verdaderamente que creíste o que pensaste que creíste? No, pero yo estoy esperando. ¿Y de qué manera esperamos? ¿Esperamos? Y como solo Dios conoce todas las cosas, y como solo Él sabe quiénes somos, lo que Él puso en nosotros y lo que quiere hacer a través de nuestras vidas, es porque nos permite pasar por algunas circunstancias que siempre nos van a llevar a conocerlo más. Porque esta mujer, esta mujer vio y palpó el poder de Dios a través del profeta. Y yo creo, estoy segura, estoy muy segura, que la Tsunamita no volvió a ser la misma. Que cuando se juntó otra vez con la gente del pueblo, ya no hablaba de la misma manera. Algo sucedió. Querida iglesia, en esta noche yo quiero decirte de parte de Dios que te aferres, que te aferres a tu promesa, que te aferres a lo que Dios te dijo. Y no importa el tiempo que haya pasado, y no importa que creas, ya está. Como la Tsunamita que pensó que ya, ya había pasado su tiempo. Porque, ¿por qué te crees que le dijo al profeta, no te burles de mí? Y que cuando lo volvió a ver, le dijo, ¿por qué te burlaste? Y quizás no nos animamos a decírselo al Señor, pero está en nuestro corazón. Dios, ¿cuánto hace que me diste esta promesa y que me dijiste que ibas a hacer esto? Y yo creí, pero todavía no sucedió nada. Pero déjame decirte, iglesia, que Él es el Dios de los imposibles. Que Él sabe cuál es el tiempo oportuno y lo que vos y yo necesitamos. Y si sos de aquellos en esta noche que creen que no necesitan nada, porque hay gente superada que cree que no necesita nada, que cree que ya, que sabe orar, que recibe, que... Déjame decirte que Dios tiene más y que te estás perdiendo muchas cosas. Que quizás Dios te tiene, te quiere entregar y enseñar y vos te limitás. Esta es una noche para que podamos poner todas aquellas cosas que creemos que quizás están muertas en nuestra vida. Que ya esperamos demasiado, que Dios se olvidó. O que, como la tsunami, estamos bien. Dice, pastora, yo estoy bien. Pero Dios tiene más para nosotros.